Los centros territoriales de denuncia en el día de ayer hemos recepcionado cuatro casos de denuncias donde las víctimas han manifestado tener movimientos extraños y extracciones desde su caja de ahorros hacia otras cuentas dentro de lo que podría entenderse como algún tipo de clonación de tarjetas al momento de ir a un cajero automático a realizar las extracciones para propias, digamos. Hablamos de personas que han ido justamente a extraer dinero durante el fin de semana. Sí, en algunos casos sí, en otros no se menciona, no recuerdan. Sí es una situación que se dio en los cuatro casos que nosotros hemos visto que el día de ayer tomaron conocimiento al ver que en los movimientos de su cuenta se habían actualizado y en más de un caso se habían hecho transacciones, transferencias hacia otros lados, en algunos casos vaciando completamente el dinero que tenían. ¿Qué precauciones se pueden tomar? Sí, es importante remarcar, nosotros desde el Ministerio de Seguridad que encabeza el Ministro Maximiliano Pujaro, desde los centros territoriales de denuncias, además de recepcionar las denuncias, tratamos de hacer prevención, es importante que la gente cuando concurre un cajero automático, por un lado verifique que no haya ningún movimiento extraño, que no haya nada incorporado al cajero, por otro lado también tratamos de recomendar que se tape la clave numérica cuando se le ingresa, por si hay alguna cámara que lo esté enfocando y particularmente si se hace una transacción o se hace alguna extracción en un cajero que uno por ahí no utiliza tanto, poder chequear a través de su home banking que no haya ningún movimiento distinto, extraño, particularmente para automáticamente dar aviso a la entidad bancaria, pero por otro lado también poder hacer la denuncia penal que es muy importante para que el fiscal pueda investigar y pueda solicitar las cámaras al banco y demás. ¿Cuáles son los montos sustraídos? Y estamos hablando en algunos casos de casi 30.000 pesos y en otros de arriba de los 60.000 pesos. ¿En términos totales, digamos, entre las cuatro víctimas? Y entre las cuatro víctimas podríamos decir arriba de los 130.000 pesos, pero es importante destacar que no queremos dar demasiada precisión para que la fiscalía pueda investigar y no se perjudique de ninguna manera.